Y en The U nos fuimos hace poco hasta Ginoteca para conocer a un personaje excepcional, una chavala que la parte en todo. Ella es Xiomara, conózcanla. Cuando fui a clase yo no miraba bien, no podía ver nada. Me sentía triste, me insultaban a mí. Me gusta jugar béisbol, fútbol. Cuando salía el sol yo no podía ya jugar. Yo, el profe, cuando él quería hacer educación física, lo hacía temprano antes que saliera el sol. Me sentía triste porque yo no podía ver con el sol tampoco. Cuando yo tenía que hacer tarea para mí era difícil, porque mi vista no me dejaba. Tenía que ponerme el cuaderno cerquita de la vista. Me agarraba dolor de cabeza. Y la gente no la podía ver de largo. La miraba que como un bulto negro se me venía a mí. Podía pasar al lado de alguien y no lo veía. Lo grave de ella era que no podía ver bien o leer. Una persona, digo yo, que yo fuera no estudiaría porque no podría ni ver, me ardería a la vista. Y ya lo logró. Hizo un gran esfuerzo. Ella se ha preocupado, su familia también. Se preocupó mucho y mucho interés por aprender. Yo personalmente puedo decir que esa dificultad que ella tenía pues no fue impedimento o no es impedimento. Cuando se tiene la voluntad, el deseo y el interés de querer aprender a hacer las cosas, pues no hay impedimento. Vino Educo, fue a la escuela a hacer dibujos. Y uno de ellos dijo que si queríamos le pusiéramos algo. Y yo ahí le puse mi situación. Me ayudaron pues para recuperar mi vista. Bueno, pues yo decidí hacerme la operación porque ya no veía. Y mi madre me apoyó. Cuando salí del hospital y veía mejor, me sentí feliz. Y cuando fui a la escuela, más feliz me sentí. Ya podía ver el cuaderno. Ya no miraba turbioso. Ya podía ver del arco. Podía ver a toda la gente que cruzaban en las calles. Hacemos entrega ya de los lentes. Como ya la parte final del tratamiento de Xiomara. Ya ella con su lente intraocular, más su lente externo. Ella va a recuperar aún más su visión y su calidad de vida. Ahora que veo, soy más activa. Soy responsable en mi estudio. Todas las clases voy bien. Ella es más alegre. Y platica más. Como que con la operación, como que sintió algo como un alivio, digo yo. Porque estar como que uno, mejor dicho, está ciego y que le regrese la vista normal, se siente tranquila. Lo mejor de mi vida es que ya veo. Es lo más feliz de mi vida. Me gustaría ser profesora. Me gustaría ver a los niños que aprenden. Los que han luchado como yo. Que no se han dado por vencidos. Yo he visto a niños que se quedan en sus casas y no estudian. Trabajan así en el campo. Me gustaría pues que los padres fueran más responsables y que los mandaran para que así ellos aprendieran. ¡Estudiar es idioma!